...gancha del Reus, es decir, un empate del Voltrega y una victoria del Alcódiam, el Alcódiam sería de la partida de... Isaac ha salido a descansar unos minutitos Iván Morales, vamos a ver Tuti, Tuti para Gonzalo, Gonzalo Pérez... Un de bola, un de bola para Ferran, Ferran ha tocado la bola, ha despistado a Jaume Llaverola... Alcódiam porque ahí tiene un chut muy potente Tuti, pero parece que tiene más hueco Pérez, desde aquí por lo menos efectivamente ha tocado gol, ha tocado primero en el cuerpo de un jugador del Girona, el rebote... En Agustín, 10 segundos, se queda solo Gonzalo y otra vez Jaume, otra vez Jaume gol y a la segunda, buenísima parada de Jaume Llaverola, pero Gonzalo Pérez ha visto cómo entra... Bueno, pues ahí está Ferran Formagé para Jaume Llaverola, Ferran Formagé que ve a Gonzalo en el segundo palo, Reus 1-2... Ahí está Pérez Cañallas, Pérez Cañallas, Iván Morales, Iván Morales chutando, ahí la intentaba tocar Gonzalo, no ha podido... Ferran Formagé... Pérez, Pérez para Iván, Iván, Gonzalo, gol, Gonzalo gol, buscando, buscando el Alcódiam, está muy enfadado... Se lleva el gato al agua, empieza el conteo, al palo, al palo, por segunda vez al palo... Está atacando más el Girona, claro, no tiene más remedio que hacerlo, Gonzalo que sale a trancas y barrancas y la consigue mantener... Tutti Baielli, por detrás de la portería de Javerola, se la quieba el argentino, la pica, gol... Jugadón del argentino, que se ha deshecho de todos, para picar finalmente la bola... Alex para el Girona de nuevo, se retira Pelícano, la recupera Ferran, trepidante el juego, gol... Trepidante el juego y por la escuadra, golazo ahora de Ferran Formagé... Es lo que hace, ahí está caracoleando, la levanta, lo ha intentado picando la bola, no lo ha conseguido... Además que se han tenido que retirar por lesión dos jugadores del Girona... Contragolpe del Alcódium, ahí el gol... Buena jugada, magnífica jugada, Carlos Cantó, Margrau... Tuya mía, Margrau, Carlos Cantó, para establecer el decocental... Aplaude, aplaude la grada del pabellón Miguel Sarasa... Se saludan los jugadores del Alcódium... Suena la bocina... Atención, porque el Alcódium jugará muchos años después... Una nueva edición de la Copa del Rey... Estorando el Hormonys... El Hormonys... El Hormonys... Gracias.